que bonito programa de veras señoras y señores pequeño bandolero Armando Rulas un saludo aquí para el chaparra como le dicen a esta mamada Edu mejor conocido como el esposo de Gabi de Cuyhuacán desde el Chalula Puebla el chito en su canal de chupis de barrio nuevo, vatos locos llamantes de fiesta salsera Toluca pochos locos, morros fantasma Edwin, un saludo para toda la banda de antología el tacabuey y su esposa Miriam voy a mandarle un saludo para Tercia Loca para saludar a los gatos de la 23 de la organización de sacudistas, Dalo Chava, Carlos Giri el gradis para los locos de los chitos los anilocos, Vega, Rica y Ale la costumaría de los pequeños y hermosuras Toluca, Nerma, Tolucos Forever Alex, Etos, Morrolocos Scorpio, un saludo para el choco sabrosita un saludo para todos ellos Niño Jambao la mejor que, la mejor banda que hizo Dios un saludo para los ponchos locos los reyes del saludo sí, un saludo para el rey del saludo Toluca Pequeños Arcoiris los que payasos forever un saludo para la fabulosa corona pensiva y la hermosa Andrea de parte del fabuloso negro le mando cordialmente un saludo morros para Andrea de parte de Raúl López Jr. ah cabrón, eso no me la sabía ¿verdad? sí, ¿verdad? ¿verdad que es él? sí, sí, ¿verdad que sí? así es el CEO yo decía venga más en sí mismo que tiene este desgraciado hijo de Ismael López somos primos de la raza hermandad de los primos alines fiebre, fantasmas, chicas, power la banda sin cerebros ese fabuloso poli Mayra tan guapa como siempre esté mi amor un saludo a la menos hoy para darle la bienvenida a lo que es la fabulosa consentidos del consentido el voce sonorámico familia Vega ¿dónde está el pumba sonorámico? hola 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 bueno un gran saludo para el amigo Raúl López te saluda sonido samurái saludo para los chicos de la vecindad el toca, toca Paco la pequeña Isa le voy a dar sentimiento a la mitad del mundo buenita ciudad de Nueva York toca bonita Raúl López dale buenita la música de la mitad del mundo dice fulo latimales fulo latimales Raúl López y se prendió la fiesta la brinda del bebé allá en Santo Domingo vamos a regresar un paraíso ecuatoriano un paraíso ecuatoriano Con las novias que se impulsa y el pequeño Jordan Besos Sí señor Más rincioso de la vitor La niña Cristiana Pequeños balconeros Jiménez Elizabeth López Elizabeth López Ya le quitaste lo amargado al niño Ya le quitaste lo amargado al niño Tira pasajera El de gato es hipotisado Oye simbolano Sabrosito, sabrosito Pequeños balconeros Rolas Armando Eso, eso Y va Organización Sancho Ligas Tadeo Venga, venga Embaño apestoso del amor Un saludo cordial Saludo para Entre chicas Para hacer más En la chica Valle, boliño Mariano Y vuelo rey de grillo Torta chubis Hoy en el traque y el venado Saludo para la parte de pines Corriendo saburái El hijo de Chico, de parte de Lula. ¡Venga, venga, besando! ¡Riena Martínez, que roba a Charades, que robó al hijo de Chico, porque él es el sabroso, la banda de fiesta es el cero! ¡Que siga la fiesta! ¡Vice! ¡Barrotillo, calas y sobradito! ¡Henri! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Niños de Barrio 13! ¡Royer, vito, tiene chocos sabrosas! ¡Cala, chuta, la bruta! ¡Esperadores de la bruta! ¡Cala, chuta, la bruta! ¡Que alegría! ¡Cala, chuta, la bruta! ¡Un saludo cordial! ¡Para Germán, tal pez! ¡Pato, loco, poche, loco! ¡Uri, se, 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 se... ¡Venga, venga! ¡Que alegría! ¡Alba, barrocho, cosas sabrosas! ¡De San Nicolás, Guadalupilla! ¡Otra, mechitos, automáticos! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Senta, cuntranera! ¡Señor, ella y hermosas! ¡Vamos! ¡Venga! La batalla es de Cholula ¡Raúl, no me lo saluda! ¡Para Germán, tal pez! ¡Saludos para Germán, Guillermo, que es el hombre! ¡Sama, Guayana! ¡Hermosa, Andrea! ¡Lemán, del Chama! ¡Ya te dice el Chama, Raúl! ¡Ea! 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 ¡Ubrevia de López! ¡Ea! 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 ¡Bien paseo! ¡Otro necesito, Raúl López! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Uva! ¡Uva! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Eso, eso! ¡Epa, te delijo de Chico! ¡Equeño Bataleros! ¡Armando! ¡Cine! ¡Un saludo cordial! ¡Cine! ¡Cuando el loco de la 23! ¡Viva Amado! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Para Chino, el soco y el chico y el patufo! ¡La banda se ve acá! ¡Vamos bailando! ¡Es Efraín y Martín Salsera! ¡Vamos empezando! ¡Venga! ¡Murevia! ¡Venga el sabor! ¡Morros! ¡Uno seis, Lobo, Mau! ¡Venga! 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 ¡Que siga, que siga, que siga la fiesta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un poquito para el sendero! ¡Saludo para Raúl Lofe Jr. ¡Que parte de su novia! ¡Dale, bolita! ¡Dale, bolita! ¡Venga! ¡Ya se han enojado, ven! ¡Ya se han enojado! ¡Dile quién es más mujer! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Un pueblo sin música es un pueblo sin música